Pedro Sánchez le dijo este viernes a Joe Biden que es un referente, un ejemplo en la defensa de la democracia durante una reunión en la Casa Blanca en la que hablaron de la guerra en Ucrania y de migración. Reunión entre Pedro Sánchez y Joe Biden en Washington. El presidente del gobierno español elogió el viernes la labor de su par estadounidense por la democracia aludiendo al ataque al Capitolio, con el que partidarios republicanos rechazaban su triunfo electoral en 2021. Lo vio como un referente en la defensa de la democracia, ya que muchos ciudadanos en todo el mundo nunca hubieran imaginado que la democracia estaría amenazada, precisamente aquí en Washington, en los Estados Unidos, pero su compromiso con los valores democráticos es un ejemplo para todos. Esta es la primera visita de un presidente del gobierno español a Estados Unidos en seis años. Sánchez busca fortalecer su imagen de líder internacional poco antes de que España presida el Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del año. Como saben, hemos tenido tres, digamos, partes de la conversación. En primer lugar, los asuntos globales, donde hemos hablado en largo y extenso sobre la situación en Ucrania. Hemos subrayado la unidad transatlántica y la unidad también de todos los aliados que pertenecemos a la OTAN en nuestro apoyo a Ucrania, en su defensa por la libertad, por su soberanía nacional y el respeto a la integridad territorial. También hemos recordado que en esta guerra hay un agresor y hay un agredido y que aquí el agresor es Putin. La discusión abordó también la reindustrialización europea en un contexto de tensiones por las consecuencias de la Ley de Reducción de la Inflación Estadounidense, cuyos subsidios pueden impactar en Europa. Se habló además del refuerzo a la cooperación bilateral con América Latina y el control a la migración irregular en medio del endurecimiento de normas fronterizas en Estados Unidos. También hemos hablado de la revolución digital, la inteligencia artificial, los derechos digitales y la transformación energética vinculada con el cambio climático. Creo que los dos gobiernos estamos muy alineados en todo lo que tiene que ver con los objetivos climáticos. La conversación sobre asuntos climáticos prepara el camino para la conferencia de la ONU COP28 que este año se celebrará en Dubái. La presidenta de Perú, Dina Buluarte, volvió a acusar este sábado a su predecedor, Pedro Castillo, de ser el autor de las más de 60 víctimas de las protestas que sacudieron al país entre diciembre y marzo pasados. Y reiteró que el exmandatario está involucrado con el narcotráfico y la minería ilegal. Los fallecidos en esa crisis política del primer trimestre de este año, ¿a quién beneficiaban? ¿A este gobierno de una mujer andina provinciana o a Pedro Castillo que había dado el golpe de Estado y mandó a toda esa gente a generar la violencia en el país? Así declaró Buluarte durante una actividad oficial en la localidad de Manchay. Buluarte aseveró que su ejecutivo no va a caer en esa provocación ni en ese juego y dijo que su gestión sigue firme defendiendo la democracia y la institucionalidad del país. Durante la crisis, Buluarte y otros funcionarios de su gobierno afirmaron varias veces sin pruebas que las muertes en las protestas se debían a armas de fabricación casera o armas de fuego y munición introducidas desde Bolivia, algo que ha sido criticado por diversas organizaciones internacionales. Las protestas antigubernamentales que estallaron en diciembre de 2022 tras el fallecido autogolpe de Castillo dejaron un saldo de 1.300 heridos y 77 fallecidos, de los cuales 49 murieron en enfrentamientos directos entre manifestantes y las fuerzas del orden. La Fiscalía de Perú solicitó este viernes 35 años de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por ser presunto lavado de activos y formar una organización criminal que habría recibido 12 millones de dólares en asesorías encubiertas de la constructora brasileña Odebrecht. La Fiscalía de Perú solicitó el viernes 35 años de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos y por formar una organización criminal que habría recibido 12 millones de dólares en asesorías encubiertas de la constructora brasileña Odebrecht. La acusación contra Kuczynski fue presentada por el fiscal José Domingo Pérez del equipo especial Lavallato de Perú, que lo investiga desde hace más de cinco años. Según la Fiscalía, Kuczynski, a través de sus empresas de asesoría financiera, se coludió con Odebrecht para apoyar sus proyectos de obras a cambio de supuestos sobornos. En caso de ser condenado, Kuczynski podría cumplir una parte de la sentencia en su vivienda por superar los 70 años de edad. Kuczynski, de 84 años, un exbanquero de Wall Street, goza de libertad condicional desde abril de 2022, tras estar tres años bajo arresto domiciliario. El 21 de marzo de 2018 se convirtió en el primer presidente en ejercicio en América en renunciar por el escándalo de la constructora brasileña. Además de Kuczynski, otros tres expresidentes peruanos están procesados por el caso Odebrecht. El periódico de Guatemala anunció su cierre definitivo por persecución penal y presión económica tras la detención de su dueño, José Rubén Zamora. Cierre del diario El Periódico en Guatemala tras 27 años de publicación. El medio anunció el fin de sus operaciones el viernes, argumentando persecución penal y económica tras la detención de su dueño, José Rubén Zamora, quien ha denunciado supuestos actos de corrupción. Crítico del gobierno, se encuentra preso desde el 29 de julio por cargos de lavado de dinero. Su juicio inició el 2 de mayo pasado y podría ser condenado hasta a 20 años de prisión. Según la acusación, está involucrado en una trama para blanquear 37.500 dólares que provendrían de un chantaje a empresarios para no publicar informaciones en su contra. La publicación señaló que el arresto fue un golpe contundente y que desde ese momento la batalla por resistir y las previsiones no eran esperanzadoras. La edición impresa ya había salido de circulación desde noviembre del año pasado. Aunque el periódico dejará de publicar cualquier tipo de notas el 15 de mayo, la empresa editora Aldea Global seguirá abierta. Zamora ha acusado de fabricar el caso directamente al presidente guatemalteco Alejandro Yamatey y a la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por corrupción en 2021. El caso ha levantado críticas internacionales y denuncias de ataques a la libertad de expresión en Guatemala. Según el periódico, a raíz del arresto de Zamora, cuatro abogados han sido detenidos, dos siguen en prisión y seis periodistas y dos columnistas de la empresa están siendo investigados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, disputará este domingo las elecciones más reñidas desde su llegada al poder, al enfrentarse por primera vez en 20 años a una oposición unida en un país que está en crisis. Una prueba de fuego para el presidente de Turquía. Recep Tayyip Erdogan disputará el domingo las elecciones más reñidas desde su llegada al poder, al enfrentarse por primera vez en 20 años a una oposición unida. El mandatario está decidido a permanecer cinco años más al frente del país, al que ha transformado profundamente y que ahora sufre una grave crisis económica. El domingo deben proteger las urnas para proteger el llamado a la oración, nuestra bandera y el legado de nuestros mártires. Hago un llamamiento a los estudiantes, a las mujeres, a las personas discapacitadas y a todos los ciudadanos de este país. Puede haber un accidente en las urnas, pero el costo sería muy alto. Kemal Kilikdaroglu es el candidato de una alianza de seis partidos que van desde la derecha nacionalista a la izquierda democrática y que incluye por primera vez al partido procurdo HDP, tercera fuerza política del país. La oposición, que critica el ejercicio cada vez más autocrático del poder por parte de Erdogan, promete abandonar el régimen presidencial introducido en 2018 para volver a un sistema parlamentario en el que los poderes del Ejecutivo sean confiados a un primer ministro elegido por el Parlamento. Unos 64 millones de electores están llamados a votar en unos comicios que los sondeos pronostican muy reñidos, con una ligera ventaja para el aspirante opositor. Ambos candidatos están convencidos de obtener la victoria en una sola vuelta. Pero si no lo logran, habrá un balotaje el 28 de mayo. Este viernes se le concedió libertad bajo fianza al ex primer ministro de Pakistán, luego de ser detenido por tres días por denuncias de corrupción. El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, quedó el viernes en libertad bajo fianza, tras una detención de tres días por denuncias de corrupción que provocó violentas protestas en todo el país. Mañana me dirigiré a la nación. Eso es todo lo que ha pasado. Les diré que mantengan la calma. Este es nuestro país y no saquen la propiedad. Este es nuestro ejército, nuestra gente, nuestra policía y nuestras propiedades públicas o privadas. Si Dios quiere, me dirigiré y les diré la siguiente línea de acción. La corte le concedió la libertad bajo fianza por un periodo de dos semanas y ordenó su liberación durante ese periodo. El ministro del Interior, Rana Sanaulán, prometió volver a ordenar la detención del exjefe de gobierno, sobre el que pesan una serie de causas legales desde que perdió el poder en abril de 2022 por una moción de censura parlamentaria. La estrella del críquet atribuye las acusaciones en su contra a la tentativa de la actual coalición de gobierno y del ejército de impedir su regreso al poder en las elecciones generales de octubre. Khan había sido detenido al acudir a un alto tribunal de la capital Islamabad, pero la Corte Suprema estimó el jueves que su arresto había sido ilegal y que todo el proceso debía revisarse. La detención de Khan desató dos días de caos. Miles de sus simpatizantes incendiaron edificios y cortaron carreteras en varias regiones. En Ecuador, 12 nuevos ejemplares de pájaro brujo se sumaron a las únicas 15 parejas que quedan en la isla de Santa Cruz del Parque Nacional de Galápagos. Buenas noticias para el pájaro brujo, una vendémica de las islas Galápagos y cuyo estado es vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El parque informó que 12 nuevos ejemplares se sumaron a las únicas 15 parejas que quedan en la isla Santa Cruz. Incorporar 12 nuevos pichones de pájaro brujo a su estructura poblacional garantiza que esta población permanezca intacta en este sector que se está monitoreando por más de cuatro años. El programa en el que participan la Fundación Charles Darwin, la Universidad de Viena y la ONG Galápagos Conservancy logró el nacimiento de 21 crías entre 2020 y 2022 en el bosque de escalesia pedunculata de Santa Cruz, el único lugar de esa isla donde están presentes. El ave también habita otras islas como Pinzón, en las que su población se ha recuperado. Para las autoridades de la reserva, cada pichón que nace es una nueva esperanza para salvar la especie. Hacemos otra pausa y regresamos con más noticias.